Real estaba muerto el de cabrón Debajo del Uri, ando con la cuarenta llegando a tu hui Debajo del Uri, me enganché a los de treinta cabrón te fue a incurrir Debajo del Uri, del Uri, del Uri, cabrón que paso Debajo del Uri, del Uri, del Uri, del Uri, te mueres tú o te mato yo Debajo del Uri, ando con la cuarenta llegando a tu hui Debajo del Uri, me enganché a los de treinta cabrón te fue a incurrir Debajo del Uri, del Uri, del Uri, cabrón que paso Del Uri, del Uri, del Uri, del Uri, mi mueres tú o te mato yo Se me llenaron de sangre las night, le prendimos la Jordana en la cara Y le hicimos el fight rojo, Chicago la 45, la máscara del demonio Samurai Cuatro, siete, cuarenta, a los treinta yo tengo más números que Spotify Y nos vamos a meter pa' la calle tres y te vamos a meter chulín, culín, chuflay ¡Barrr! Los bailes, cargan los nenes, el rey y la cuella tienen Cabrones, en guerra y andando se mueren fácil uno de esos week-ends Más cajas de barra ya vienen, un palo nuevo que quiero que eres tene Que los mandes a pintar todo el rey de empaque cada vez que yo lo aprenda a tu nen Y más con el bichete y todo tu corría, el malo malo con pistolas cuchillan El mío casi todos son asesinos y el más pendejo mínimo es un pido Le pido yo que los míos no me peguen, que nunca dentro de la prisión se me jueguen Que no vean un enemigo y no vayan, me digan que ese era un problema de calle Toda la banda con los dron, con los dron, con los dron Del que se ha ido, después en paz, descansó Soy de uno, no de dos, no de dos, no de dos Están bien, este vez no, el más rápido ganó, se murió Debajo de Lurie, ando con la cuarenta y le ando a tu hui Debajo de Lurie, venga que el este treinta cabrón se va a escurrir Debajo de Lurie, de Lurie, de Lurie, cabrón que pasó De Lurie, de Lurie, de Lurie No eres tú o te mato yo Están dando de bajo el burri por ceneula Por si salen insectos libélulas Los míos no se ven, parecen células Ustedes no salen con nosotros Neverland Pero ponse acá Tengo mi casa rodeada de palos y no vivo en el campo Y cuando le mando se van a ver Por eso le puse varios quince cabros Tengo códigos que no voy a revelar Y bajo el hoodie la treinta C La cláusula es segura, floche el punta D Y te vamos a dar que yo si doy el ok Le más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera No te sales lo dijo de puta Porque no lo eres ni no veras La tengo bajo el Jury hasta allá arriba en Florida Aunque quiera biblio vamos a hacer carne molida Nigga sin cojones de donde you from Voy pa' tu casa a cobrarte como dos barrigas Ramón Va muerto COVID a tres puertón Por eso le pago el hoodie Ando con las cuarenta y yo ando tú Debajo de Lurie En el chat de treinta cabrón se percurrí Bajo del Lurie, del Lurie, del Lurie Cabrón que pasó El Lurie, el Lurie, el Lurie Te muerto o te mato yo El Lurie estaba muerto oíste cabrón Ronque lo que ronque La historia no cambia Los que pegaron el tráfico a nosotros Era himno Brian Los intocables oíste Adentro y afuera a la prisión No era himno Chris J El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico Era himno Javi Music Era himno Nino Los marcianos oíste Igual a la gran puta Las leyendas nunca mueren Dos marcianos Era himno Norton Este es pa' todos los hermanos míos Que están presos Y pa' todos los hermanos míos Que tienen la puta que hay prendida en fuego El minor mío gano La familia, los marcianos La familia, los marcianos Luz Gracias por ver el video.